de la sala de faenado, proyectos de tecnificación en producción piscícola, rocería, la inauguración de un kilómetro de Placabuella y el compromiso para ocho kilómetros más son convenios entre la gobernación de Antioquia y el municipio de San Carlos. Esto permite el desarrollo y permite que estas comunidades el día de mañana se sientan tranquilas y puedan sosteniblemente ya solas tener garantías en la estabilidad de sus hogares. Estos proyectos han sido un respiro para la comunidad sancarlitana, quienes han visto el avance en el territorio posicionando a San Carlos como un ejemplo a seguir por los demás municipios del país. Traer nosotros a través de convenios recursos de la gobernación nos permite fortalecer el dinero con el cual podemos dar solución a muchos proyectos. Son más de 5.700 millones de pesos los cuales ha invertido la gobernación de Antioquia que han dejado huella en un territorio que se ha sabido levantar y progresar al pasar de los años.